Se está realizando la novena en honor a San Juan Bautista con actos que se van a cumplir en los próximos días. Sobre el particular conversamos con el padre Goyo Valenzuela. Bueno, volvemos a reencontrarnos en este programa. Primero agradezco infinitamente a Simplemente Corrientes, a la productora, a los productores, a Rosana, a Willy, a todos los que están detrás de este hermoso programa, que nos brindan este espacio para invitar a las fiestas patronales. Ya estamos en la novena en honor a San Juan Bautista. Este año es una novena muy particular porque es una novena que tiene un tinte de tipo solidario. Durante los días de novena estamos recibiendo frazadas, alimentos no perecederos para las familias inundadas de Itatí, donde iríamos a misionar en julio. Y también habrás visto que hay muchos animalitos que están siendo rescatados. Quizás tus propios perritos que quedaron en tu casa y que te evacuaron a vos. Hay muchos voluntarios que están rescatando y necesitan un hogar de tránsito, alimentarse como cualquiera. Y bueno, también estamos recibiendo alimentos balanceados para estos animalitos. Por eso esta novena tiene un carácter netamente solidario. Y el lema quiere reflejar un poco lo que queremos vivir en esta novena, que es una voz anuncia a las familias la alegría del Evangelio. La voz de Juan Bautista, que nos invita a vivir en familia esa alegría del Evangelio. Y vos ponés cuidado que cada vez que haces algo solidario, uno siente una alegría interior, irra de una sonrisa, una paz. Me he encontrado con algunos que están trabajando intensamente estos días, en las inundaciones, en forma anónima, cansados, pero felices de que han hecho algo por el prójimo. Entonces no quiero que deje pasar más, no quiero que te quedes en la tradición, viste, de todos los años, de venir y cumplir con San Juan, de hacerle el nombre del Padre, sino no. San Juan te dice así como Dios te da tanto. Trae para tu hermano que necesita una frazada, un alimento, algo porque ellos no tienen con qué alimentarse. Todos estos días estamos sensibilizados, pero cuando bajen las aguas, el problema sigue y se empeora. Y estos hermanos van a seguir necesitando de nosotros. Así que ya los espero, les mando mi bendición a todos ustedes y a todos los colegas de nuestros hermanos periodistas, los locutores, los que trabajan en la radio. Los espero también el 23 de junio, que vamos a tener, si Dios quiere, el festival, el paso sobre las brasas, la quema de muñecos a la noche. Y el 24 por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, la procesión, luego la Santa Misa Solemne. Así que el lunes y martes, agenda desde ya, te esperamos. No tome nuestro compromiso porque el lunes a la noche y martes a la tarde nos vamos a encontrar con San Juan. Y que por intercesión de María Santísima, Dios los bendiga a usted, bendiga a la mesa, bendiga los alimentos y los acompaña a todos ustedes y gocen de buena salud en este tiempo que estamos viviendo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.